Caminando por la fradera, lentamente canto yo, caminando sobre la fradera. ¡Ah, qué felicidad! Hola, Miku. No me contesta. ¿Sabes que me quiere cantar? A ver, cántame algo. Quiero escucharte. Mi amor, ¿le sé tú? Ay, mis oídos. Perdón, creo que desafiné un poquito. No, no, está bien, está bien. Y también a mí me... Creo que gracias. No, esto está mal, somos... Pero no, no está mal. Ay, está bien. Ay, ya cállate.